Un giro inesperado en la vida de Wanda Nara. El dolor abdominal que la llevó de urgencia al sanatorio de los arcos resultó ser sólo el comienzo de una batalla épica que la famosa conductora de Masterchef está enfrentando con valentía y fuerza. El miércoles 12 de julio quedará grabado en la memoria de Wanda y su familia como el día en que todo cambió. La empresaria, conocida por su éxito y su estilo de vida glamoroso, se vio obligada a enfrentarse a una realidad que nadie esperaba. En medio del silencio y la incertidumbre, las especulaciones sobre su estado de salud inundaron los medios de comunicación. Sin embargo, fue el reconocido periodista Jorge Lanata quien reveló la dura verdad, Wanda tenía leucemia. Ante la noticia devastadora, la familia de Wanda Nara se unió en un abrazo inquebrantable, enfrentando juntos el peor momento de sus vidas. Mauro Icardi, esposo de Wanda, demostró ser su roca y su apoyo incondicional durante todo este difícil proceso. A pesar de la gravedad de la situación, Wanda encontró la fuerza para compartir un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, asegurando a sus seguidores que se encontraba en su hogar y siguiendo las indicaciones de los profesionales médicos. Con el correr de las horas, la incertidumbre dio paso a la sorpresa cuando una foto de Wanda y Mauro en el barrio porteño de Nordelta se hizo viral en las redes sociales. Fue Pochi, a través de su cuenta de Instagram arroba gosipeame, quien difundió la imagen, dejando a todos boquiabiertos. ¿Cómo era posible que Wanda, quien acababa de enfrentar una internación de urgencia, se encontrara paseando en un restaurante? La no noticia de la semana pasada, Wanda y Mauro en un resto de Nordelta, escribió Pochi, avivando la llama de la curiosidad y la intriga. En la fotografía, Wanda Nara luce un atuendo distinto al que acostumbra a mostrar en sus redes sociales, generando aún más interrogantes entre los seguidores y medios de comunicación. La respuesta a esta incógnita se encuentra en la fortaleza de espíritu de Wanda Nara. A pesar de la enfermedad que la aqueja, la conductora de Masterchef ha decidido vivir la vida al máximo, demostrando que ni siquiera la adversidad puede detenerla. La foto muestra a una Wanda vestida de manera distinta a lo que acostumbra, quizás reflejando una nueva etapa en su vida. La historia de Wanda Nara es un torbellino de emociones, un viaje lleno de altibajos que ha conmovido a todo un país. La mediática ha sabido conquistar corazones con su carisma y estilo único, pero ahora enfrenta uno de los desafíos más grandes de su vida.